Música Los novios en la ciudad necesitan en los salones Los rancheros con sus viejas allá por los callejones Música Los ricos en las banquetas apantallan con chequera Música Los pobres en las veredas enseñando la carretera Música En las alames corales y en el patio Chiquiadores En el rancho de Velaos y en el pueblo Velaos Música Música La gente que hoy en día ya no quiere caminar Música Prefieren la moto o taxi con tal de no pincelear Música 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 A veces me siento y pienso y a veces no más me siento Música Música Ya con esta me despido dispense en la revoltura Música Música Les dejo la cascarita y ahí le ponen la envoltura Música 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 Música